Vamos con Ventaneando, Ventaneando, porque Atalas Armiento acaba de revelar que la última etapa de Ventaneando fue tóxica. Y se notó sobre todo en el último capítulo que estuvo ella. Yo pienso que como televidentes llegó un momento en el que era muy incómodo ver cómo la ignoraban, cómo no querían interactuar con ella, cómo la despreciaban, porque se notaba este desprecio de que... Pero fíjate que ya pasando el tiempo y razonando todo, y como yo ya lo dije en su momento, yo me disculpé con Ata y ella lo sabe y lo hice de corazón. Y yo, y más que nunca, después de mucho tiempo, yo reflexiono sobre aquellos momentos. ¿Se vale Jesús buscar trabajo en otros lados? Pero por supuesto. Y yo ya de eso ya me disculpé porque así me enseñaron en mi casa y los hombres sabemos disculparnos. Y yo me disculpé con Atala de algunas palabras que usé, pero ahora lo reflexiono y digo, es que de veras, o sea, ella tenía el derecho de buscar nuevas oportunidades y además ya no se sentía cómoda, ¿no? ¿Por qué la juzgamos? Y por eso... Pero aparte de ello... Yo digo, si lo ocultó es porque sabía cómo es Pati Chapoy o sabía cómo son los productores de Azteca, ¿no? Sabía que no la iban atrás, no les iba a caer nada bien. Sí, tienes toda la razón. O sea, cuando sabes que tu jefe te puede hacer la vida imposible y te la puede complicar en dos segundos y en dos llamadas, evidentemente buscas a hacerlo a lo oscurito. Entonces, esta declaración que hace Atala, yo pienso que dos personas sobre todo lo hicieron muy complicado para Atala. Fueron Daniel y Pati. Sí. Daniel y Pati fueron las personas que lo hicieron muy complicado esa última etapa para Atala. Después ahí le andaban llamando para que, tienes que estar en los 25 años. Pues miren que afortunadamente esta mujer es rencorosa. Se cortó bien. Y aceptó hacerlo. Pero yo creo que en otro momento a lo mejor... Tómense sus 25 años y ya saben qué hacer con ellos. Pues si me trataron bien feo. Sí. Ahora creo que también les pagaron. Y entonces pues yo creo que también por eso lo hizo. ¿A poco les pagaron? Como una chamba. Sí, sí les pagaron. Dijo que fue una situación tóxica para ella. Muchos de sus fans han preguntado hasta el cansancio si regresaría a ese programa. Porque muchos siguen insistiendo. Regresa ventaneando. Pero tenemos que entender que ya ventaneando para ella no está en la... En sus planes. Ya no, ya no. Porque ya la pasó muy mal. Sobre todo al último. Porque creo que al último es donde cada quien enseñó su verdadero rostro con ella. Y cuando después te acuerdas cuando iban a los programas, qué cosas tan feas decían de ella. Con Mara sobre todo. Con Mara, con Jordi. Hablaban tan feo de Atalá. Tan feo. O sea, hicieron toda una campaña de desprestigio. ¿No? Porque hay que decirlo en ventaneándose en campañas de desprestigio. Pues si no pregúntale a Gloria Trevi. A Sarita. A Sarita Sosa. Y a la víctima que traigan de moda en este momento. No sé quién será. Sí, sí. Ahí está la misma Frida Sofía. Y él dice. Me preguntan que si extraño la tele y voy a ser franca. Extraño el momento de hacer la tele. Estar en directo haciendo televisión. Pero no extraño mucho el pre ni el post. Puta, costa de la fregada, ¿no? O sea, ni el antes ni el después. Está cañón. No más el momento en vivo. Ni la gente alrededor de eso, dice. De la tele terminé bastante cansada. Incluso intoxicada. Estoy tomando un descanso muy profundo de la tele. Fueron las declaraciones de Ata Sarmiento. Pues si eso le hace bien y le hace feliz. Qué bueno. Pero sí fuimos testigos. Y en algún momento sí nos dimos cuenta. Que jugamos el mismo. Lo que Ventaneado quería que jugáramos. Al baile que ellos querían que jugáramos contra Tala. Y no estuvo padre. ¿No? Pues definitivamente no. Yo te reafirmo mi disculpa, Tala. Te la reafirmo de verdad. Pues yo no, porque yo nunca dije nada malo de Atala. A mí de Atala siempre me ha caído re bien. Y desde donde esté, pues lo mejor para Talita. Si va a volver algún día que vuelva sana y renovada y feliz. Y eso es lo más importante. Pues sí, exactamente. Ahora, Ventaneando, pues mira, Televisa publica esta audiencia del final de La Fuerza del Destino. Y pues mira nada más la audiencia. Fue lo más visto en su horario. Publica Televisa y tiene 2.9 millones de personas en su gran final. Superando a Ventaneando, y escuchen esto, con el 359%. Ventaneando, wow. Ventaneando solo logró 637 mil espectadores. Ese día, quien prendió la tele en ese horario, no quería ver Ventaneando. No, pues quería ver a David Cepeda con Silvia Echeverría. Oye, el AMNA, ¿qué dice? Bueno, a mí en lo personal me hubiera gustado que el título se hubiera quedado así. Ese título nuevo no me convence tanto, pero ya veremos qué tal, dice Gabriel Karol. Ay, de la fortuna. El de la, sí, el único que hemos hablado hoy. ¿Qué nos importa para los de los que se vayan? Dice María Castillo. Ok. Bueno. Pero que Atala no estaba trabajando con Pepillo, dice Roberto. Uy, Roberto, eso ya fue hace como dos años, ¿no? Sí, duró muy poco ese programa. Poquísimo. El programa no duró ni un año, ya entró a la mitad. Mira, dice Tania Quintero, me encantaría ver a Atala en redes. Es algo así como lo que hace Jordi. Ah, está padre. Estaría padre. Lo intentó. El problema es que vive en otro país. Bueno, pero lo intentó y de ahí entró a intrusos, ¿no? Fue cuando le hablaron de intrusos y pues adiós a su canal. No sé si ya lo retomó, no creo. No, no, no. Sería noticia. No, 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 no. No lo retomó porque como ya se fue a España, allá no ha hecho nada. Ok. Bueno. Ya nos vamos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Espero hayan disfrutado el programa. Recuerden suscribirse a los que llegaron por primera vez aquí y les gustó. Recuerden dar me gusta a los que ya son familia y nos ven grabados o nos ven en vivo. Y nos vemos mañana, producer. A ver, espérame, porque alguien nos está diciendo aquí el chavo ruco que no leí superchats. ¿Cómo está eso? A ver. Te lo juro que no los veo, mi chavo ruco. No los veo, no los veo, no los veo. Y esto le estoy dando para arriba, para arriba, para arriba. Y no los sigo sin ver. ¿Tú los ves ahí? No, es que yo tengo Face nada más. Bueno, mi chavo ruco, no los puedo ver. Voy a buscar ahorita que se acabe el final. Y mañana lo leemos con gusto. Mañana te los veo con mucho gusto. Una disculpa, pero no me salieron y estuve revisando todo el programa. Rosario Cureño nos preguntan, ¿por qué no repiten Corazón Salvaje con Elín González y Eduardo Palomo? No tienen los derechos. Están tratando de recuperarlos. Esperamos que se logre, porque es muy buena telenovela. Ojalá. Bueno. Ya, ¿verdad? Sí. Muy bien. Nos vamos. Bye. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.